Se va a seguir cobrando el bono, se va a adecuar a la fórmula que el presidente realizó a través del decreto, ¿no es cierto? Hay una variación importante en el sueldo, creo que estamos llegando a 270.000 pesos la jubilación mínima, o sea que sí, se sostiene el bono y además van a tener el incremento por la variación de inflación. Este mes va a ser de una vez, fue una cuestión fortuita, ¿no es cierto?, por el feriado largo que tuvimos el mes anterior y provocó que no se llegara a tiempo con la implementación del decreto.